El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Valverde, Asociación Dominicana de Productores de Banano y la Dirección Provincial de Medio Ambiente invitan al gran operativo de recogida de plásticos este sábado 6 de abril 2019. Le invitamos para este próximo sábado 6, donde llevaremos a cabo un gran operativo de recogida de plásticos en coordinación el Sindicato de Periodistas de Valverde con la Asociación Dominicana de Productores de Banano Adobanano y la Dirección Provincial de Valverde de Medio Ambiente. Así que espero que nos acompañen y que nos concienticemos sobre los males que producen este tipo de acciones de los recogida de los improvisados. Así como Adobanano queremos convocar a todo el sector bananero para este próximo sábado a las 8 y 30 de la mañana en el Parque Amado Franco Bidó para cumplir con nuestro compromiso. Invitamos a cada uno de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y al pueblo en general que quiera incorporarse con nosotros también. Punto de reunión, Parque Amado Franco Bidó a las 8 y 30 de la mañana en Mao. Intégrate, participa y forma parte de los que queremos un mundo sin contaminación. Esta jornada se enmarca dentro de las actividades del Mes del Periodista. SNTP Valverde, Ado Banano y Medio Ambiente, juntos por una mejor nación.